Lo que estamos viviendo ahora es una situación de extrema necesidad. Son verdaderas colas del hambre formadas por personas que antes tenían medios suficientes para ganarse la vida y ahora se ven arruinadas, despedidas de sus trabajos o sin poder abrir su negocio. Y mientras tanto, los causantes de esta situación se suben el sueldo, cierran las cortes y asisten a fiestorros sin atender las más elementales medidas de seguridad. Desde Vox vamos a denunciar estas colas del hambre que los medios afines al Gobierno están tratando de ocultar y que no han hecho más que empezar. Como esto no cambia en los próximos meses, la situación puede dar lugar a una verdadera emergencia humanitaria. Desde Vox vamos a seguir denunciándolo a pesar de que este Gobierno socialcomunista lo quiera ocultar.